Música Buenos días, aquí nos encontramos ya en el gallo Huagay Bueno, visitando a nuestro Sacristán de esta localidad de Cajamarquilla Bueno, ya nos hemos presentes acá con nuestro Sacristán Buenos días, mamita, buenos días, señor Sacristán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Acá vamos yendo para cultivar nuestra tradición, ¿no, señor Sacristán? Acá se va sirviendo con nuestro personal de servicio En nombre de mi primo, ay Entiéndelo, entiéndelo Quítale por acá Entiéndelo Nuestro monogromo está haciendo el saludo cordial a nuestro Sacristán Es el encargado del manejo de la iglesia local Donde él es encargado de tener todas las llaves ¿Cómo así? ¿Cómo así? El saludo comunal de la iglesia en este caso Gracias Bien Buenos días Soy los cordiales de nuestro madrugomo Luis Aguilar Hoy, 15 de agosto Aproximadamente 4 de la minita Bueno, esa es la tradición que se realiza en Cajamarquilla Pero está en el todo, ¿no? Sí, maldito, pues Don la gente, la gente es unvención de mi torpe Ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Primeramente, damos gracias a Dios. Segundo, a nuestros mayordomos, que está haciendo esta costumbre, año en año estamos cultivando en este pueblo la tradición de nuestro San Asunción, el patrón del pueblo. ¡Vamos! 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 en la parte de Sacristán hay que servirnos este pequeño cariño acá nos encontramos con nuestro mayordomo Luis Aguilar de Odor que en agradecimiento va a darnos algunas palabritas frente a nuestro Sacristán y a todos los visitantes que nos acompañan el día de hoy bueno agradecer a Dios por el estamos ahorita aquí en estos momentos reunidos, señor Sacristán señores hermanos señores servicios cuadría de la banda cuadría de nuestra banda internacional Transfacilia de Catac y nuestra cuadría de Negritos primeramente gracias por recibirnos es una costumbre de nuestro pueblo de nuestro pueblo de la democracia yo me siento agradecido con todos ustedes familiares amigos paisanos que estamos empezando el día nuestro primer día de nuestra fiesta patronal el 15 de agosto yo esta fiestita lo hago con emoción a mi santo esta fiesta es para mi pueblo de Cajamarquía para mis santos en la asunción de Cajamarquía gracias a mi familia que esta conmigo presente mi papita unidad 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 por salud estaría acá mi mamá estaría mejorcito ya se va se va listando para salir también a la a nuestra costumbre de nuestra placita muchísimas gracias señor de este Saristán por por abrirnos la puerta de su su casita muchas gracias bravo 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 y aquí aquí nuestra banda santa cecilia de cátrins va a deleitar un bonito repertorio musical para que nuestro nuevo Sacristán su esposa nuestro mayor como Luis Aguilar y su y su hermana Victoria Aguilar que está en reemplazo de la mamá y la señora de Boró va a deleitar con una placita musical como de costumbre para así y año a año que sigan despubriendo esta lena tradición y siempre entero entonces mujer mujer madre gracia madre 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 ¡Gracias! 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 Concluyendo ya con nuestra visita a nuestro señor Sacristán, bueno, ya ahora pasamos a retirarnos a lo que es la visita a nuestra junta directiva en nuestra localidad de Camarquía, al local principal. Bueno, ya nos vamos retirando con todo nuestro comitivo que hemos participado en este momento. ¿Alguna palabrita de despedida, señor Sacristán? ¿Alguna palabrita de despedida? Sí, bueno, pues, sin gracia, como digo, gracias a este costumbre que no se acaba. El costumbre que siguen para adelante. Que le invitamos. Masín, gracias a usted, señor Sorrito Producciones, Luchito, ¿no? Internacional, estás en todos los puntos por tu face, siempre estoy viendo. Estás en Tuse, estás por allá, por Tingo María, estás por todo el valle de Cuenca de Guayaga. Felicitaciones, Luchito Palpa Producciones. Gracias por sus palabras, Sacristán. Eso ha sido un gusto. De todas maneras, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, y acá continuando con este recorrido, vamos haciéndonos ya, retirándonos de la casa de nuestro Sacristán, con dirección a la plaza municipal, al local nacional, para visitar a nuestros dirigentes del pueblo, al alcalde, al presidente, a todos, a la directiva. Gracias. 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 Desayuno. Gracias. 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 Muchachos. provecho. Gracias. Espero que nos leigan con buenos respetarios pues en este día. Claro. Claro que sí. Para la expectativa entonces. provecho muchachos. La orden es. Tiene más estómago que pida doble. Esa es la autorización del mayor domo. Nadie tiende que ir respondiendo. Esa es la autorización del mayor domino. La autorización del mayor domino. Esa es la autorización del mayor domingo que se conoce. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Hael! ¡Que me diga un moño! ¡Ja, que sí! ¡Es una maestra! Que un doble día, ¿hay, que sí? de los grandes lugares del Perú, y yo pienso que estos muchachos van a demostrar lo que ellos saben, por algo son la Internacional de Santa Cecilia de Cátara, y bueno, acá ya tenemos también la mesa principal de nuestros bailantes, los elenco, el monedrito de Huánico, de tal manera están disfrutando su caldo de gallina, después ya de haber participado en la presentación, en el local principal, y también hechos de repetida tradición, visitar al señor Sargentán a las 3 de la mañana, y eso es la tradición del pueblo de Tejamarquía, como costumbre, así que todos los mayordomos también están cumpliendo, como nuestros antepasados nos han enseñado, y acá seguimos persiguiendo pues con el repartido del desayuno, que en esta pasión, todos tienen que comer, todos los que están presentes, los que han participado, los que han venido de visita, todos acá son bienvenidos, sin mirar, sin discriminar a nadie, todos ponen por el lado, gracias a nuestro mayordomo, Luchito Aguilar, y de la mano con Luchito Producciones, bueno, que este trabajito será difundido a nivel internacional en las redes sociales, bueno, acá tenemos, ahí ingustando algunos de los personales de servicio, y los familiares también están haciendo, están ingustando sus calditos de gallina, ¿qué tal mamita, qué tal el caldito? Luchito, excelente, excelente, ¿no? Bueno, ya no reconoce, muy bien, bien, para, para, claro, ¿yo le han tirado un manifieste de ahí?, mayordomo, ¿y el radio o la galleda? cae a pelo entonces el caldito, provecho, provecho, Luchito, provecho, Luchito, provecho, una sonrisita para la cámara, por favor, que esto va a ser difundido en todas las redes sociales, Luchita, Luchita, tatsächlich se pueden contactar para otro lugar, porque bailas, ¿no? Luchita, Luchita, muy bien, muchachas, muy bien, ya tenemos dos bellas damas que también están desastando su rico caldo de gallina que tal mamita? que tal? esta bueno no? ah, un suculento caldo ya después de acá nos vamos a la plaza a seguir ahí bailando con nuestra banda que ha venido por primera vez les informo que es una buena banda vale la pena darse un bailecito lo ha hecho un paisano más que también está disfrutando su caldito que tal muchachón? como esta el caldo? excelente, excelente excelente, vean uno de los malos expertos que tenemos de gallina, de chacra ay ay ay, de chacra no? tiene nombre este gallina o no? claro el personal del servicio está atento a la expectativa está viendo que los señores visitantes van llegando y los señores están ya prestos y llanos para servirles su caldito de gallina a todos los que se asoman acá en este lugar la casa del señor don Luisa Aguilar y su linda madre Damiana Eudor Payando la casa del pecado y la la pereza de aquí de la pala la pasaca ¡ay déjole! ¡papá! 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 ppapá ¡papá! ¡papá! Mario piensa que está tomando yunca Mario, Mario, el paño tiene la bronca Esta es la venganza de los cruchamos Ya no hay más que lucharme Lo que tira en el parque Enséñale cómo se tira Tiene el rap corriendo calzado y no quitea No hay más que lucharme Le van a dar 4, le van a dar 8 Con cariño, para Inversiones de Los Ángeles Chiquián, Espíritu del Cielo, toda la vida No hay más que lucharme 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!